En esta situación, el trabajo empezó a dar sus frutos. Se realizó una reestructuración de la plantilla. Se han reducido las nóminas del personal del ayuntamiento y se han adoptado los convenios. Se han reducido todos los gastos de luz, teléfonos, de agua, de compras. Se han eliminado las dietas, las comidas, los viajes, la tarjeta de alcaldía, el coche oficial. Se eliminaron también tres carlos de asesores y liberados. En definitiva, se tomaron y se siguen tomando medidas de austeridad.